Jesús no murió para darte valor Él murió porque tú eras valioso El reino de Dios está aquí ahora mismo Y le damos la bienvenida a esta plataforma, Dr. Miles Monroe Yo estoy tan contento de estar aquí en este edificio Yo estoy tan contento de estar aquí y en este auditorio Porque esta era una visión Ahora es una realidad Y cada asiento va a ser lleno en este lugar Y va a rebalsar Y pronto esto pueda ser pequeño ¿Están listos? Tome su Biblia en sus manos Y también su libro de notas en su mano Y vamos a explorar en la palabra de Dios Quisiera hablarles hoy a ustedes El tópico o el tema más importante en el mundo Y esto es el reino de Dios Quiero hablarles hoy de la colonización del reino El reino y la colonización que el reino hace Esto es un concepto muy, muy importante Vamos a comenzar Vamos a Génesis 1 primero El libro de Génesis es el libro más importante de la Biblia por la causa Porque trata con el comienzo de la historia de la humanidad Es muy importante leer el primer y segundo capítulo de Génesis Porque en esos dos primeros capítulos contienen todo el plan de Dios en toda la humanidad Esto es una declaración muy importante Génesis 1 y 2 Son los únicos dos capítulos perfectos en toda la Biblia ¿Por qué? Porque en estos dos capítulos Dios dijo Todo es muy bueno En estos capítulos no hay enfermedad No hay corrupción en estos capítulos No hay pecado en estos capítulos No hay ninguna falta, falla No hay confusión En estos capítulos no hay depresión Tampoco no había religión No había apóstol No había apóstol No había profeta No evangelista No había evangelista No pastor No había pastores No teacher No había maestro No elder No había ancianos En estos capítulos En estos dos capítulos En estos dos capítulos No hay reuniones de oración No había servicios de adoración No había estudios bíblicos Y Dios dijo Esto era bueno ¿No es esto maravilloso? Que los primeros dos capítulos de la Biblia Están perfectos El hombre caminando en plena comunión con su Dios Está escrito en la Biblia Que Adán caminaba y hablaba con Dios Caminaba y hablaba con Dios En el día Esto es increíble No había adoración No había canciones No había aplausos No había guitar No había música No había hablar en lenguas No había coro No había un equipo de alabanza Y Dios dijo Esto es bueno Esto quiere decir Que lo que estamos haciendo ahora No es la voluntad perfecta de Dios Déjenme explicarles Cuán simple es la Biblia En Génesis 1 y 2 Es la voluntad perfecta de Dios para el hombre En el capítulo 3 La voluntad de Dios fue destruida Derribada Por la desobediencia del hombre Y del capítulo 3 de Génesis Hasta Apocalipsis 21 Es el programa de Dios de reclamación Para poder volvernos a Dios poner en Génesis 1 y 2 ¿Comprende? Detengámonos de complicar a Dios Dios no está interesado en religión Él está interesado en restauración Él está interesado en restauración Su plan entero Su programa redentor Es poner al hombre otra vez en el capítulo 1 y 2 De Génesis Así nuestro futuro No está delante de nosotros Está detrás de nosotros Yo tengo que repetir esto Nuestro futuro No está delante de nosotros Está detrás de nosotros Dios nos está llevando A que retornemos al futuro Retornando al futuro Algunos de ustedes no me creen Algunos de ustedes no me creen Así que vamos a hablarlo por un momento Todas las palabras favoritas de Dios Y Dios tiene palabras muy favoritas A través de todo su santo libro Él habla de estas palabras favoritas Y todas sus palabras favoritas Comienza con el mismo prefijo El prefijo más favorito de Dios Es el re Re Muy bien Re Please Escribe it as Write it down please Re A prefix Everybody say Re Todos digan Re Todos Everybody Re Más alto Más fuerte Re Más alto Todos Re Re Es el prefijo más favorito de Dios Re Re Tiene un significado Anótelo El prefijo re Quiere decir Volver a la posición original Re Es un prefijo Retornar al estado original Eso quiere decir Este prefijo Re Quiere decir retornar Retornar hacia atrás Re Tornar Tornar al lugar original Así que siempre que vea esta palabra Que empieza con re Está diciendo que vuelva hacia atrás a algún lado Así que ¿Cuáles son las palabras favoritas de Dios? Déjeme darle algunas Retornar Retornar Repent Arrepentidos Re Recuperar Redeem Redimir Reconciliar Renew Renovar Reward Recompensa Recompensa Regocijar Regocijarse Receive Recibir Todas estas sus palabras Son de re Retornen a mi Y yo los redimiré Y los voy a recuperar lo que perdieron Renovar su mente Y voy a reconciliaros conmigo Y recompensarlos Y van a recibir el Espíritu Santo Y se van a regocijar Todo lo que Dios quiere hacer Es llevarte a ti hacia atrás Si usted quiere saber hacia donde va Estudie de donde usted vino Si usted quiere saber lo que Dios te quiere dar Estudia lo que perdiste En la Biblia No se trata nada de religión La Biblia es acerca de tres cosas Escríbala Número uno Número uno Un rey Número dos Un reino Número tres Número tres Una familia real La Biblia es acerca de Un rey Escríbalo Un rey Es acerca de un reino Y acerca de hijos De realeza El programa de la Biblia Es acerca de la restauración Del reino del rey Acerca de Para su territorio La más importante fotografía En la vida Es la Fotografía total Completa ¿Podemos nosotros o entendemos nosotros La fotografía total de Dios? Dios tiene un concepto En su mente Que Él nos explicó a nosotros En Génesis Que revela su plan para cada uno Él explica para qué creó el planeta Tierra Explica para qué creó al hombre Y Él explica Qué Él trata de lograr Y también explica El propósito Para nuestra existencia Leamos el plan original de Dios Génesis capítulo uno Verso veintiséis Dios no es religioso Génesis capítulo uno Verso veintiséis Dios está hablando de usted Es lo que dice a todos los hombres Dijo Dios Hagamos al hombre A nuestra imagen Conforme a nuestra semejanza ¿Por qué? ¿Por qué? Que ellos tengan dominio Que señoreen Sobre los peces del mar Las aves de los cielos Las bestias En toda la tierra Y todo animal que se arrastra sobre la tierra Y todo animal que se arrastra sobre la tierra ¿Para qué Dios creó al hombre? Nos dijo para qué ¿Cómo Dios creó al hombre? También nos dijo cómo ¿De qué lo creó Dios al hombre? ¿De qué? También nos dijo cómo Primero dijo Dios Hagamos Hablándose a él mismo Hagamos Dios es un misterio Él es un singular plural También usted es un singular plural Nosotros vinimos aquí hoy Nosotros Mi cuerpo Mi alma Y yo Espíritu Así que yo Soy nosotros Dios te creó a ti Como él mismo Eres una trinidad Cuerpo Alma Y espíritu Uno Así que Dios es Padre Hijo Y espíritu santo Uno Su nombre es Elohim 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 Es una palabra hebrea extraña Es plural Es plural Que igualmente singular Elohim Elohim Uno Uno Plural Plural Así que Dios se dijo a él mismo Self Tú mismo Bring forth Libera Una especie Que se llame hombre La palabra hombre La palabra hombre aquí Es una palabra también plural La palabra hombre En el texto original Es la palabra ish I-S-H 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 Hebreo Es una palabra plural Total Dios no creaba una sola persona Él creaba una especie total Y a la especie esa le llamó hombre Y la especie esa salió de dentro de Dios Y Dios Es espíritu Así que lo que salió de dentro de Dios Tiene que ser el mismo material que Dios es Así que el hombre La especie del hombre Es una especie espiritual Usted no tiene un espíritu Usted es espíritu Dios no tiene espíritu Dios es espíritu Y él tomó parte de su propia substancia Y se sacó de dentro de él mismo Por eso él dijo Hagamos al hombre Y dice Hagamos o produzcamos nosotros esto El hombre salió de dentro de Dios Así que lo que está en Dios Está en el hombre El hombre tiene la misma substancia El mismo material La misma característica Las mismas cualidades Como Dios Por eso El hombre es la única criatura Que puede comunicar y tener comunión con Dios Tener comunión Unión común Común unión Con Dios Porque el hombre es la única criatura Que tiene la misma substancia Como Dios Por eso Ángeles No son llamados Hijos de Dios Gabriel No es un hijo de Dios Miguel No es un hijo de Dios ¿Por qué? Porque hijo quiere decir Que salió de adentro Como un brote Ningún ángel Que esté en la Biblia Llamado como hijo de Dios Usted es la única criatura Que Dios le llamó hijo Usted fue dado a luz Creado Y luego dijo Dios A nuestra imagen Es la palabra imagen Escriba Una palabra muy importante La palabra aquí Imagen Es la palabra hebrea Que quiere decir Característica Quiere decir Naturaleza Quiere decir Cualidad espiritual Es una palabra fuerte Creamos Hagamos Una criatura Que tiene nuestra característica Nuestras cualidades morales Una naturaleza espiritual nuestra Esto es bien importante Quiere decir Que Dios está describiendo Lo que tú eres Tú tienes Las mismas cualidades Que Jehová Tú tienes Las mismas cualidades Que Jehová Tú tienes Las mismas características Que Jehová Tú tienes La misma naturaleza espiritual Que Jehová Naturaleza naturaleza quiere decir que es algo natural tú tienes la misma cosa que te hace natural como Dios wow la prueba de esto de que usted es igual que Dios fue dado por lo que Dios pagó para ti volver por lo que Dios dio para recuperarte lo que pagó ok mírenme escriba esta palabra dim d-e-e-m escriba la palabra dimir dimir quiere decir es ser dueño de algo por derecho dimir quiere decir ser dueño de algo si tú eres dueño de algo quiere decir que tú lo lo dimes lo tienes si lo pierdes y después que lo perdiste quieres recuperarlo tienes que comprarlo de nuevo y tienes que pagar un precio de redimir y el precio debe ser exacto del valor del producto escuche bien esto wow es por eso que un ángel no podía haber muerto por usted porque su valor es más elevado que de un ángel wow esto es muy importante esto es muy importante la religión nos ha enseñado que Dios se sintió mal por usted entonces Él murió por usted para darte valor para hacerte que seas digno el precio que Dios pagó para recuperarte es exactamente el precio que tú valías escúchelo wow es por eso que Él mismo tuvo que comprarte de nuevo con su propia vida porque usted valía su naturaleza así que la muerte de Jesús no te dio valor te confirmó tu valor aleluya 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 no hay nada escrito en la Biblia que Dios estaba tan lamentando por el mundo no dice eso porque dice más bien de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo Unigénito ¿por qué? porque tú valías su Hijo porque tú eres su Hijo yes sus hijos aleluya aleluya Jesús entonces murió no para darte valor sino para confirmar tu valor en su imagen en su a su imagen y a su semejanza la palabra semejanza no quiere decir que te ves como a Él aquí la palabra semejanza es una palabra extraña también hebrea quiere decir que funcione como Dios dice hagamos una especie que sea igual que yo que funcione como yo déjeme explicarle si yo tomo una botella de agua y yo la vuelco de la botella a un vaso vacío ¿qué hay dentro del vaso? agua agua ¿qué agua? la misma agua que estaba en la botella ¿sí? ¿lo pueden ver? ¿sí? ¿pueden verlo? ok muy importante ok así que el agua que está en el vaso es la misma que salió de la botella así que la composición del agua que estaba en la botella es la misma composición del agua que está en el vaso así que cualquier cosa que el agua que está en la botella que puede hacer la misma cosa el agua que está en el vaso puede hacer lo mismo como fuese que se comporta el agua en la botella de la misma forma se va a comportar el agua que está en el vaso es por eso que Dios nunca demanda de usted lo que él mismo no puede hacer esto es muy profundo por ejemplo Dios no tiene santidad déjeme repetir póngame cerquita la cámara a mí venga cerca bien cerca Dios no tiene santidad está escrito en la Biblia Dios es santo muy bien muy bien así que la misma naturaleza de Dios es santidad su propia substancia es santidad y él no tiene santidad y él tomó de él mismo y despargamos volcó un poco y en ese vaso lo llamó hombre entonces Dios te mira a ti y él nunca te pide que ores por santidad él no te dice que ayunes por santidad él no te dice que te ponga vestiduras largas como un sacerdote nomás para ser santo lea su Biblia él no dice que ayunes para ser más santo él no te dice que use una cadena con una cruz colgando para que seas santo lea su Biblia Dios simplemente dice ser santos ser yo sé que puedes yo lo puse en ti ser santo como tus padres la Biblia no es un libro religioso nunca está escrito en la Biblia que tú no eres santo no está eso en la Biblia porque si él dice que no quiere decir que no tienes para nada pero si está escrito en la Biblia que eres o eres sin santidad no que no eres santo no eres santo sino que sin santidad a ver si podemos ya muy bien quiero que se entienda claro esto es muy importante si no eres santo quiere decir que dentro de ti no hay nada de santidad pero si estás sin santidad quiere decir que eres santo pero no estás en acción de santo no estás actuando santo ok por eso no está escrito de que no eres justo pero eres injusto porque Dios es justo que no dice también que no eres que no eres bueno sino que no eres bondadoso sino que a veces te comportas de esa forma en otras palabras cualquier cosa que Dios demanda de ti Él sabe que tú lo posees Él lo puso wow yes ok muy bien uno más uno más Dios no es que tiene amor Él es la cosa Él es la cosa aleluya entonces Dios se volcó de Él mismo y lo puso en un vaso y lo llamó hombre así que saliste de dentro de amor entonces Dios dice tú tú ama tu enemigo ¿estás loco? Él dice sí tú 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 ama tu enemigo Dios Dios yo los odio shut up love cállate y ámalo como Dios puede ordenarte que ame a tu enemigo porque Él sabe lo que tú posees el odiar es una cosa de elección de escoger es por eso que cuando tú odias te destruye a ti porque viene en contra de tu naturaleza es por eso que cuando no perdonan a otro te destruye a ti mismo porque va contra tu naturaleza de amor Jesús dice protégete ¿cómo? ama a tu enemigo haz lo bueno a aquellos que te persiguen perdona a aquellos que te persiguen o te maltratan ¿por qué? protege tu naturaleza wow yes hagamos al hombre a nuestra imagen naturaleza y carácter cualidades espirituales y a nuestra semejanza que funcionen como Dios funciona y luego dijo Dios y que tengan dominio para que Dios creó al hombre toda la especie para que tengan dominio sobre la tierra así que su propósito por existir es claro dominar sobre la tierra ¿para qué Dios te creó joven? ¿para qué Dios te creó jovencita? ¿por qué te creó el Señor a ti señor? ¿por qué te creó a ti mujer? no hay ningún misterio no hay ningún misterio para tener dominio sobre la tierra por lo tanto tu cosa que debes buscar más importante tiene que ser para descubrir ¿qué es dominio? ¿qué es dominio? ¿qué es dominio? ¿para qué me creó Dios? ¿qué es dominio? y por los pasados 40 años yo he estado estudiando esa una palabra dominio cambió mi vida y voy por todo el mundo con un mensaje dominio a toda persona que encuentro le digo dominio has nacido para tener dominio Dios nunca dijo y que ellos digan o digamos creamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y que tengan servicios de adoración nunca dijo eso así que ustedes gente religiosa le preguntan a la gente religiosa no usted el que está al lado suyo no más cuando tú le preguntas a la gente religiosa ¿para qué Dios creó al hombre? ellos dicen para adorar a Dios eso no es la verdad eso no dijo dijo el lea lo que el dijo no lo que usted piensa hagamos al hombre imagen y semejanza ¿para qué? let them have dominio que se ñoreen para eso los creen para que tengan dominio sobre la tierra esta es la fotografía grande así que ¿qué es dominio? estoy excitado escribí 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 dominio dominio yo hice la la búsqueda por usted la palabra dominio es una palabra hebrea y unas cuantas palabras hebreas la primera en este versículo es la palabra raudau raudau r-a-w r-a-w d-a-w d-a-w raudau raudau ¿qué quiere decir? escríbalo el significado oh estoy excitado raudau raudau es la palabra hebrea kingdom reino wow también está definida como como regir dominar regir también es definido como como gobernar gobierno gobernar gobierno gobierno que tengan reino sobre la tierra que tengan poder para dirigir sobre la tierra y que tengan gobierno sobre la tierra sobre la tierra tú fuiste creado para ser un gobernador jajajajaja tú fuiste creado para ser un dirigente dirigente fuiste creado para ser un rey y una reina sobre la tierra de Dios Dios nunca demandará de ti lo que no puso en ti Dios demanda que usted sea uno que rige que domina entonces la capacidad para dirigir y gobernar está dentro de usted en tu genes en tu naturaleza y en el cual naciste para estar en control por eso que no te gusta que te digan lo que tienes que hacer ahí lo agarré a usted detesta que alguien te quiera controlar a ti y usted detesta que alguien quiera poner opresión sobre su vida por eso a usted no le gustan los bancos por eso a usted no le gustan los bancos cuando tú debes dinero a alguien no estás confortable ¿por qué? porque en este libro está escrito que el que toma prestado es esclavo del que le prestó y tú no fuiste diseñado para ser esclavo fuiste creado para ser maestro señor el dominar es tu naturaleza es ser liderazgo señorear es tu naturaleza Dios dijo Dios dijo al varón y a la hembra tengan dominio varón y hembra así que las damas son reinas y los hombres son reyes una dama una femenina no es una sirvienta doméstica as a matter of fact ya de por sí cierto Jesús Cristo dice Él es el Rey y su esposa el nombre de ella es es eclesia una hermosa dama y se va a casar con ella ella es la reina la iglesia es una mujer y Él dice estarás sentado conmigo en lugares celestiales como co-heredero en dirigir en dominar así que si yo soy Rey y automáticamente mi esposa es Reina todo varón en este auditorio y escuchando este programa radial toda mujer en tu vida no son objetos para conquistar no son humanos para ser abusados son reinas para ser respetadas que ellos tengan dominio la palabra dominio también de la palabra hebrea quiere decir mamlakak la palabra hebrea quiere decir reino también así que si usted va a leer este verso en el texto original sonaría de esta manera liberemos de nosotros una especie llamado hombre con nuestra naturaleza y nuestro carácter y las cualidades espirituales para que funcionen como nosotros y que tengan reino sobre el planeta tierra Dios nunca dio a Adán una religión así que Adán no pudo haber perdido algo que nunca se le dio si Dios nunca te dio una religión así que la religión quiere decir que nunca te podrá restaurar Adán recibió de Dios reino reino cuando Adán desobedeció a Dios en el capítulo 3 de Génesis Adán no perdió una religión cuando Adán falló perdió aquello lo que Dios le había dado perdió el reino perdió el dominio el control sobre la tierra representando a Dios perdió el reino de los cielos en la tierra si usted quiere saber lo que el hombre perdió estudia lo que Jesús trajo cuando vino a la tierra Jesús vino al planeta tierra para restaurar al hombre aquello que el hombre perdió si usted estudia a Jesús usted va a descubrir lo que usted perdió porque vino para devolverle a usted lo que usted perdió y Jesús nunca trajo una religión a la tierra cuando usted cuando usted lee las profecías del antiguo pacto acerca del Mesía todo el antiguo pacto es acerca de una sola cosa acerca de una sola cosa toda la profecía del antiguo pacto de todo el pacto no es acerca de religión es acerca de la restauración de la influencia del gobierno del cielo en la tierra a través del hombre el reino de los cielos en la tierra otra vez es lo que Adán perdió Isaías profetiza capítulo 9 verso 7 dice porque a nosotros un niño nos es nacido a nosotros un hijo nos es dado este Mesía el próximo lo próximo que dice es bien importante está escrito y su venida con el gobierno sobre sus hombros principado sobre sus hombros yes aleluya yes él no viene con una religión llamada cristianidad él viene con un principado con un gobierno leamos la Biblia por favor él viene con principados sobre sus hombros and his name shall be called y su nombre será llamado wonderful counselor admirable consejero that means lawyer eso quiere decir abogado advocate abogado wow that's a legal position es una posición legal apolitical position es una posición política attorney general un eh attorney general attorney general in america attorney general attorney general in america i know but it's just the word fiscal general thank you fiscal general yes fiscal general he's coming as what viene como fiscal general fiscal 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 general 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 very close you do it he's coming with the government on his shoulders he's coming with the government on his shoulders and he will be the attorney general and he will be the attorney general amen he's gonna plead your case before the government of heaven before the government of heaven wonderful counselor mighty god es un dios fuerte príncipe de paz y la próxima línea dice and of his of the increase of his government y lo extendido lo dilatado de su imperio there shall be no end no tendrá fin of the increase of his government of the increase of his government el incrementar de su gobierno nosotros seguimos incrementando religión mandamos misioneros para incrementar o aumentar religión leamos la vida el que lo dilatado lo extendido de su imperio su autoridad su influencia su impacto su control su reino el aumento de su reino no tendrá límite wow el vino para traer de nuevo a la tierra lo que hemos perdido hemos perdido raudal kingdom reino government gobierno the next line says la próxima línea está lindo and he shall reign y el gobernará and he shall reign y gobernará on the throne of David sobre el trono de David and on his kingdom and on his kingdom y en su reino and he shall reign y reinará on the throne of David en el trono de David and of his kingdom y de su reino there shall be no end no tendrá fin que es lo que él está trayendo un reino que es lo que él trae un gobierno escúcheme atentamente jesús tengo que pensar antes de decirlo porque puede que usted no lo pueda comer yo estoy orando por usted porque jesús dijo muchas veces tengo mucho más que decirle pero usted no lo puede absorber en este momento así que yo también estoy pensando si lo pueden aceptar o no come on are you sure cuando están listos cuando están listos muestren que están listos ok jesús jesús nunca se asoció con abraham nunca se asoció con abraham usted dijo que si pueda que si pueda tomar esto está escrito aquí que se va a sentar en el trono de david cuando usted escucha lee o estudia los evangelios los cuatro evangelistas jesús jesús no habló casi nada prácticamente de abraham por qué primero abraham nunca fue un rey segundo abraham nunca se le prometió todo el mundo toda la tierra a él se le prometió solamente una porción geográfica de tierra no toda la tierra no toda la tierra no toda la tierra que se le prometió que se le prometió a la tierra los土ornos que se le prometió Gracias.